¿Qué debe de hacer si lleva más de un año esperando el procedimiento del asilo? Si usted lleva más de un año o dos años esperando por su asilo, debe sacar una segunda opinión con nosotros. Visítanos en abocadosanabia.com Abocadosanabia.com Bueno y regresamos aquí muy rápidamente a Conéctate con Chief Keyes porque como les dije, tenemos hoy las líneas abiertas. Usted puede llamar al 305-541-2365 para cualquier duda que usted tenga de inmigración. Tenemos aquí al experto, al abogado, Góntel Sanabria. Muy buenas tardes, abogado. Buenas tardes a todos. Muy, muy feliz de estar aquí una vez más para responder todas las preguntas de inmigración. Bueno y antes que empecemos con las preguntas de nuestro oyente y de nuestra invitada porque ella dijo que la primera pregunta la tenía ella. Perfecto. Tenemos esta confusión y la zozobra que ha generado a los inmigrantes la regla de carga pública, pero definitivamente ¿qué significa carga pública y a quiénes afecta? Bueno, carga pública es un término que se empezó a usar hace muchísimos, muchísimos años, un poquito de historia aquí, en los 1800, ¿ok? El Congreso desarrolló este sistema por el cual le bloqueaban la entrada a personas de otros países que no eran americanos, anglosafones en esa época. Ahora, llegamos a la época de ahora, ¿no? Entonces el gobierno en este momento, la Casa Blanca, Donald Trump, expande la definición que teníamos hasta ese momento para incluir muchas cosas, como por ejemplo, que un agente de inmigración pueda decidir que una persona aplicando para ciudadanía tal vez en el futuro vaya a necesitar asistencia federal. Te doy un ejemplo. Si por ejemplo un residente quiere pedir a su mamá o un ciudadano quiere pedir a su mamá y le preguntan a la hora de la entrevista, bueno, ¿su mamá qué edad tiene? 65 años. Ese agente podría determinar que su mamá en el futuro, como no va a poder trabajar, tal vez necesite ayuda federal y le niegue la aplicación de inmigración. Totalmente, subjetivamente, sin ninguna base legal. Y eso también le va a aplicar a los niños menores de edad que no pueden valerse por sí mismos y, lógicamente, personas que tienen una condición médica, la cual es evidente, van a necesitar ayuda federal en el futuro. Así que eso es algo muy detallado y precisamente por eso hay que no tomar ese terror que muchísimas personas tienen y saber exactamente qué significa. Preguntar, arregla todos los problemas. Si alguien le pregunta, antes de recibir los beneficios, antes de recibir la ayuda médica, antes de recibir las estampillas de comida, preguntar, ¿este beneficio federal es para todos o solamente para ciudadanos? Y, bueno, lógicamente, actuar acordadamente. Acordadamente. Y también tenemos otro tema, los asilos. Asilos y sobre todo aquí nosotros en el sur de la Florida y en nuestra ciudad de Miami, hoy muchas personas han estado teniendo y temiendo el famoso día de la entrevista porque puede ser que su asilo no esté bien preparado. Ustedes están siempre impulsando los asilos como una segunda opinión. Así es. Hemos empezado desde que llegamos a Miami, hemos abierto el oral y nos hemos dado cuenta de que mucha gente lleva mucho tiempo esperando por su asilo. No solamente el asilo, sino la entrevista del asilo, la famosa entrevista del miedo. Entonces, esto es algo que nosotros en el área donde estábamos, en Washington, D.C., Maryland, Virginia, no pasaba. O sea, no hemos visto gente que lleva dos, tres, cuatro años esperando. Esto es algo que nos impulsó a empezar a investigar. Y nos dimos cuenta de que estos asilos están mal hechos. Los están haciendo notarios sin experiencia. Los están haciendo abogados extranjeros de otros países. Los están haciendo... Inclusive nos han dicho que hay una iglesia que lo está haciendo. O sea, esto es increíble. Entonces, a todas esas personas que llevan mucho tiempo esperando, les estamos ofreciendo una segunda opinión en la cual, yo o uno de mis abogados, va a revisar su asilo y le va a dar un diagnóstico de si ese asilo corre peligro de ser negado o no. Es excelente, abogado. Y nos están informando que tenemos a una persona en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Milagro. Sí, aquí tenemos al abogado, Juan Terzanabria. Por favor, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Tengo un familiar que entró por frontera. Va a ser un año ya. Y a él le quitaron el pasaporte cuando entró. No le han devuelto el pasaporte y todavía tiene un grillete puesto. No sabemos qué van a determinar con él. Bueno, este procedimiento, gracias por la pregunta. Este procedimiento es cuando una persona entra por la frontera y lo registran, quiero decir, le toman el nombre, el teléfono, la dirección, las jueves digitales, le van a confiscar el pasaporte para que esa persona no pueda, lo que esperan es que esa persona no se vaya y abandone su caso. Entonces, y le ponen el grillete para monitorear si esta persona está cerca o se sale del área donde le corresponde. Ahora, este es el primer paso que toma Inmigración para empezar el proceso de Inmigración. Entonces, que le hayan puesto un grillete, que le hayan confiscado el pasaporte, son pasos que más adelante le van a dejar darle una fecha de corte o tal vez la oportunidad de presentar un asilo frente a un juez. Excelente. Ok. Muchas gracias, entonces. Bueno, muchas gracias, Ana Milagro. Y bueno, manténgase en línea para tomar su teléfono para que pueda agendar su cita con el abogado Gondel Sanabria con el 305-922-9995. Muchísimas gracias por llamar. Y bueno, yo quiero invitar a nuestra invitada a que le haga la pregunta al abogado justamente que tenía para él. Sí, mira, yo tengo un primo. Él entró ilegal al país, luego lo deportaron, pero él vuelve a entrar al país. Ok. Entonces, cuando él vuelve a entrar, la mamá, que es ciudadana americana, lo reclama. Pero él, en vez de esperar acá, en su residencia, ¿no? En los Estados Unidos, él se regresa voluntariamente a Guatemala, que es un país de nosotros. Entonces, yo le pido un perdón, el cual se lo niegan y lo castigan por 10 años. Él ya lleva 8 años. Así es. Ah, ya, que ya pasó 8 años de esto. ¿Qué sería el próximo paso para tener que esperar? Porque dicen que a veces no tienes que esperar los 10 años. Bueno, en el caso de él, la pregunta tiene varias partes. Una de ellas es el hecho de que la persona regresa a su país. Y eso lo tenemos mucho en países de Centroamérica, porque la información no está fácil de encontrar. Una persona que ya tenga más de una deportación o más de una salida voluntaria, corre peligro que le pongan ese castigo. Entonces, nosotros siempre le decimos a las personas, no se vaya a regresar a su país, por su cuenta. Lamentablemente, me llega gente que me dice, wow, yo me he ido a mi país, a El Salvador, a Nicaragua, a Honduras. Yo ya he ido como 8 veces. Wow. Y digo, Dios. Así es. Y eso lo vemos allá. Más que uno. En el área de Washington. Entonces, ¿qué pasa? Y le pone la penalidad, como le pasó a su primo. Y ahora, lo que pasa es que a él lo pidió su mamá. Entonces, esa oportunidad de acortar el tiempo de los 10 años, no va a ser tan fácil para él. Es más, le diría que no lo va a poder llegar. Cuando es de esposo a esposa, entonces, ahí sí, cuando es un niño menor de edad, ahí sí tenemos oportunidad de argumentar que el daño es excesivo con respecto a la penalidad. Pero en este caso, él va a tener que cumplir su tiempo. Y cuando cumpla después de los 10 años, vamos a decir que ya cumplió sus 10 años y sigue la petición, ¿él tiene que volver a someter todos los documentos o esa petición está pendiente? Mi consejo sería de que cuando ya cumple los 10 años, él le mande un recordatorio, una repetición a lo que él ya había tratado en la embajada para decirles, bueno, ya cumplí mi tiempo. Ahora, denme, por favor, una entrevista. Bueno, y tenemos otro oyente en línea. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, María Bermúdez. Buenas tardes, señora María. ¿Cuál es su pregunta para el abogado? Mi pregunta es que tengo ya tres años que metí mi petición de asilo y no me ha llegado la cita para la entrevista. Quisiera saber cómo puedo ir agilizando o prepararnos para cuando me llegue esta cita. Bueno, este es uno de los casos específicos que estamos tratando de llegar a usted. Dígame, ¿quién le hizo su asilo? ¿Lo hizo un abogado? Sí. Entonces, usted debería hablar con ese abogado para que le haga lo que se llama un infopass. ¿Ok? Un infopass le permite hablar directamente con una persona de inmigración y preguntarle en su asilo por qué esto se está demorando tanto. ¿Ok? Y si usted quisiera, por casualidad, que yo le dé una segunda opinión, sin compromiso, porque usted ya tiene abogado, yo le puedo dar una segunda opinión basada en nuestra experiencia de Washington, donde tenemos muchísimos años de experiencia, y, lógicamente, usted decide si es que se quiere quedar con su abogado o si quiere cambiarse con Sanabra de Abogados. Bueno, señora María, discúlpenos, no se mueva de la línea porque le vamos a tomar su número telefónico. ¿Abogado le quería decir algo finalmente? Sí, quería decirle que por favor nos busque si quiere también en abogadosanabria.com Perfecto, muchísimas gracias. Y, bueno, las líneas están... Este tema de inmigración es 100 de las líneas, definitivamente. Bueno, tenemos otro oyente en línea. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Alfredo Adelano. Señor Alfredo, ¿cuál es su pregunta para el abogado? Bueno, yo tengo un caso con inmigración, que es un poquito complejo. Yo hace muchos años hice una petición de asilo político, se me fue de ya, apelé dos veces, me me dieron las dos veces que apelé, y entonces, por allá, en el año 2006, una hermana que es ciudadana me pidió, hasta el momento ya tengo la I-130 aprobada, pero no me ha pasado nada. Y a partir de ese entonces, mi hijo se hizo ciudadano hace unos años, y hace año y medio, él me pidió. También tengo la I-130 aprobada, pero del pedido de mi hijo, o sea, que tengo la I-130, los de mi hermano y el de mi hijo. Hace, en el año 2018, en el año de octubre, el abogado que tengo pidió el perdón, para ver si el juez no lo concede, y una vez se le da la residencia, pero el proceso está quieto, no hay respuesta, yo quisiera que el doctor que está ahí, con ustedes, me diera su opinión. Ya, mire, definitivamente, si usted trata de comparar una petición de hermano a hermana, una petición de su hijo, la petición de su hijo tiene muchísimo más peso, y además es muchísimo más corta, ¿ok? Pero, usted tendría que traerme los documentos para ver en qué estado está la petición de su hijo, si usted entró con visa, si usted entró con parol, si usted entró con TPS, porque le digo que la de su hermana se va a demorar entre 10 a 14 años. Ya tiene 14 años de hermana, pero yo estoy, el caso está enfocado en un titulo por el meninismo, que ya está ahí, se ha aprobado y se pidió el perdón en octubre del 2018, y hasta ahora no ha pasado nada. Bueno, entonces, mire, le daría una cita, si puede, por favor, para venirme, porque ahí tenemos bastantes documentos que discutir, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo sería entonces el proceso para ver con usted? Señor Alfredo, vamos a tenerle en línea telefónica y nuestro staff le va a tomar su número directo para que pueda hacer su cita y también puede tomar mi teléfono de la oficina 305-922-9995 y muchísimas gracias por llamar. Increíble como hay tantos casos definitivamente que tienen tantas dudas y que de pronto se ha podido hacer algo y no se ha hecho en absoluto. Abogado, en el tema de lo que son los asilos, ya hemos hablado un poquito de esto, pero hay una palabra que la gente no entiende o de pronto no se sabe, ¿qué es la ley del tercer país? Ah, la famosa ley del tercer país. Bueno, un poquito de historia les doy para que más o menos se entiendan. El año pasado, en julio, la Casa Blanca y el presidente dio la directiva, la orden ejecutiva de que cualquier persona que pase por un otro país que no sea Estados Unidos, como por ejemplo, si uno viene de Venezuela, pasa por México y llega a Estados Unidos, tiene que pedir asilo en México, ¿ok? Bueno, le apelamos esa orden y la Corte Suprema bloqueó esa orden, pero él y sus abogados lo pelearon de nuevo en la Corte Suprema y la Corte Suprema removió el bloqueo. A partir del 11 de septiembre del año pasado, todas las personas que entraron después del 11 de septiembre que pasaron por un tercer país, ya sea México, República Dominicana, Panamá, por avión, por barco, por tierra, tienen que aplicar por asilo en ese país antes de aplicar en los Estados Unidos. Así es. Y bueno, lamentablemente hemos visto que Venezuela no puede llegar a los Estados Unidos directamente porque no hay vuelos directos y no hay barcos, no hay cruceros, entonces, básicamente, esto le afecta a todo Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Venezuela, entonces, todo el mundo que está tratando de llegar a los Estados Unidos va a tener que aplicar por asilo en otro país. pero hay luz al final del túnel, lo que quiero decirle a todos es, esa ley en este momento todavía está siendo peleada, todavía hay abogados que están en las Cortes Federales peleando la validez de la ley, entonces, yo le digo a todas las personas que entraron después del 9-11, sigan aplicando, sigan aplicando porque no nunca saben que el próximo año ganemos ese caso y eso desaparezca, además, el asilo tiene la otra parte que se llama CAT, que es la terminación de la deportación, no le dan el asilo, pero tampoco lo deportan, entonces, no pierdan la esperanza, busquen un abogado y pongan su asilo a tiempo. Y nuevamente, les recuerdo abogadosanabria.com donde va a poder encontrar toda la información y el número de teléfono 305-922-9995. Yo sé que Giovanni tenía una pregunta acerca justamente de lo, ahora estamos en época de taxes y el tema de los taxes es importante para cualquier caso de inmigración. Abogado, buenas tardes, desde que todo, me he empezado a atacar, pero abogado, me he empezado a atacar, en serio, ok, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, se casa y va a la cita de inmigración y tiene, por ejemplo, ¿es necesario que haga los impuestos o no necesario que haga los impuestos? o ¿qué pasa si esa persona no ha hecho impuestos durante tres o los últimos tres años? No ha hecho impuestos. ¿Qué es lo que sucede? Esto es muy, muy importante y gracias por traer esto a la luz porque mucha gente no paga los impuestos porque o no tiene papeles o no sacó su número de ITIN o porque a veces no sabe. Entonces, nuestra firma requiere que todas las personas que estén tratando, ya sea por asilo, ya sea por petición familiar, actualicen sus impuestos, ¿ok? Y si puede, si tiene la oportunidad de tener el número de ITIN, bueno, ya han estado pagando sus impuestos, perfecto, y si no han pagado sus impuestos en los últimos tres, cuatro años, yo sé que existen los impuestos declarados, en el cual una persona puede declarar cuánto hizo el año pasado y el año anterior y actualizar. Sea como una membre, una corrección y ponerse al día. Ponerse al día. O sea que eso se lo van a pedir cuando la persona se haga residente. Así es. Ahora, yo hice una pregunta en un programa anterior, no directamente a usted, pero de una persona que es conocida y se la voy a fabricar para que a lo mejor nos pueda ayudar con eso. La hermana es ciudadana americana y pidió a su hermana, a la hermana de ella, la pidió, pero esa hermana en el 2007 tenía dos niños. Un niño tenía en aquel entonces 11 años y el otro tenía 11 y 8 años. Han pasado, ya a la señora le llegó una carta donde dice que ya está aprobada para que, no que está aprobada, perdón, que ellos recibieron toda la documentación. Pero estamos en el 2020. Ya uno de los niños, ya no es niño, ya tiene 23 años y el otro tiene 20 años o 22 y el otro tiene 20 años. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con esa familia? Todavía sigue aprobada, cuando le aprueben la petición para traerla, ¿vienen juntos o ya no pueden venir nada más que puede venir la persona? Esto depende de las fechas, ¿ok? Esto va a ser un juego de fechas y de cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Si la aprobación de la hermana se da antes de que los niños cumplan 21 años, no hay ningún problema, ¿ok? Pero la aceptación de la aplicación y la aprobación de la aplicación son dos cosas diferentes. Entonces, si le aprueban a la hermana y los niños ya habían cumplido 21 años, lamentablemente no se va a poder. Pero ella, cuando le salga de la residencia, va a tener la oportunidad de tal vez pedir a sus hijos que tienen más de 20 años. Pero empieza el proceso de muchos años. Así es. De nuevamente. Ahora, lo bueno que nos acaba, nos acabamos, bueno, no acabamos, pero ya hace seis meses, es que las peticiones de ciudadanos a sus hijos mayores de 21 años solteros están actuales. Ok. Es una cosa increíble. No lo podemos creer cuando vimos que ya las fechas estaban contemporáneas con nosotros diciembre del 2019. Entonces, le digo a todo el mundo en este momento que si tiene ya una aplicación y usted es ciudadano y ha pedido por su hijo que tenía más de 21 años, que antes la espera eran de cinco o seis años, entonces, llame a su abogado y dígale, mira, ya chequeaste el boletín porque me han dicho que las fechas están actuales. Excelente. Y eso todo también una buena herramienta que tiene la página del Departamento de Inmigración, excelente. Así es, hay 50 a todo. Exactamente, uscis.gov, pero antes de ir a esa página usted tiene que visitar abogadosanabria.com, que no se lo olvide, abogadosanabria.com. Y abogado es otro tema de la ciudadanía, muchas personas temen por hacer el examen porque no se sienten preparadas con el idioma. Así es. ¿Cuáles son esas excepciones que las personas pueden presentar su examen en español? Bueno, hoy día es el día de las buenas preguntas. Sí. No, no, me encanta este tema porque esto es algo que yo toco muchísimo y me gusta que la gente se entere. Número uno, usted no tiene que hablar inglés perfecto para tomar su examen en inglés, ¿ok? El requerimiento es que usted pase el examen en inglés y eso quiere decir usted le van a hacer preguntas con respecto a su aplicación que ya usted la llenó con su abogado y las evidencias que ha sometido que usted también las trabajó con su abogado. Entonces, no hay que ser totalmente perfecto en inglés, solamente es suficiente para responder las preguntas que usted ya respondió en su aplicación, por un lado. Entonces, nosotros lo podemos ayudar con eso aunque usted no habla inglés. Por otro lado, las personas que han sido residentes ya por más de 15 años o tienen más de 55 años pueden tomar el examen en español o en su lengua natal. Esa adopción existe. Entonces, si quiere chequear si puede tomar su examen en español, vengan con nosotros y nosotros podemos chequear si califica o no. En serio, para todo hay una opción, ¿no? Nuestra mía tiene otra pregunta. A ver. A ver, bueno, yo trabajo, yo soy experta en crédito y tengo muchas personas que vienen a mí que están en la preparación de su crédito o están pensando hacerse ciudadano americano. Muchos de ellos, yo cuando ellos están empezando, por ejemplo, se quieren hacer residentes, hay una forma que yo tengo que pueden empezar su crédito antes de hacerse residentes o si están, por ejemplo, si se quieren hacer ciudadano, ¿qué papel juega el crédito a la hora de verse con inmigración? Bueno, hasta este momento el crédito no iba a tener ninguna influencia. ¿Pero qué pasa? Ahora la carga pública, ¿ok? La carga pública va a basarse muchísimo en qué ingresos tiene la persona, si tiene trabajo, si tiene deuda, si le debe al gobierno, si su familia le debe al gobierno. Entonces, todo eso va a influir si esta persona puede calificar o se le va a determinar que va a necesitar ayuda financiera al gobierno en el futuro. Entonces, yo creo que el crédito en este momento va a tener una gran parte en la decisión porque ya sabemos que inmigración nos chequea hasta el Facebook. No sería raro que nos empiecen a chequear, nos saquen un credit report para aplicar para ciudadanía. Tiene que recomendarle llamar al 305-922-9995. Y entrar en abogadosanabria.com Yo quiero hacerle una... Ok. Dos minutos. Si una persona, por ejemplo, viene con una visa de talento acá en este país y entró a los Estados Unidos con esa visa de talento. Pero esa visa de talento, cuando llega aquí, el trabajo que tenía no lo puede realizar porque tiene un pequeño problema. Las personas que le dijeron que le iban a ayudar no le están ayudando. Y él está haciendo... Empieza a trabajar en otro tipo de trabajo. Empieza a trabajar de Uber. Empieza a trabajar en otro tipo de cosas. ¿Eso le afecta cuando vaya a hacer la residencia? Bueno, cuando entra con la visa de talento siempre tiene que mantener ese empleo, esa oferta de empleo la cual lo ayudó a llegar a los Estados Unidos. Entonces, cuando el empleador o el trabajo o la agencia que lo contrata cambia de opinión o ya no puede respaldarlo con ese trabajo, esta persona tiene un tiempo determinado para buscar otro trabajo en el ramo en el cual aplicó para la visa de talento. Es muy importante. Si empieza a trabajar para mantenerse en algún otro tipo de cosas, no le va a afectar en su aplicación siempre y cuando no pierda y no se quede fuera de estatus. Si se le pasa la fecha o si su empleador no puede responder a los requerimientos de inmigración, entonces va a tener un problema grave y tendría que salir del país. Bueno, definitivamente todo eso hay que tener en cuenta. Son muchos los detalles que no se deben pasar por alto al hacer una solicitud con el Departamento de Inmigración en Sanabra y Asociados le ofrecen una revisión gratuita de su caso llamando al 305-922-9995. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y me despido con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira Juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Segundos.